¡El veneno de tu amor dice! Para sus hijos y los compadres y toda la familia Para la familia del lado oscuro, 185 a ese lado Si anda mi esposa por ahí, salúdenmela Liz Miro al espejo y digo ¿Qué me está pasando? Por un amor fugaz Yo me soy acabando No puedo mujer Borrar tu sonrisa Tu recuerdo me hace Morir más a prisa Alzo mi rostro al cielo Imploro tu olvido Y por una aventura No merezco castigo Hasta con el alcohol Tengo gran amistad Él conoce mis venas Le platico de ti Me mata tu condena Tú mi asedio infeliz Has manchado mi alma Tu veneno está aquí Y tú Y tú Más como santos Nuestros santos corazones Y yo Yo ganó en mi dolor Conprendido en pedazos Por el veneno de tu amor Y yo ganó en mi amor Yeah Para todos los fans del lado oscuro, gracias, gracias, gracias Gracias a ellos, comemos Él conoce mis penas, le platico de ti Me mata tu condena, tú me has sido infeliz Han bachado mi alma, tu veneno es aquí Y tú, más como si nada, destrozando corazones Y yo, ahogado en mi dolor, convertido en pedazos Por el veneno de tu amor Sí, es mi reino y tu amor Gracias Gracias hermosa